Jajajaja Jajajaja Jajaja Es neta De verdad, la gente piensa esto No, es que no puedo creerlo No puedo creerlo Música Mis patitos hermosos y suculentos Hoy no empecé el video cantando una canción No puedo comenzar un video sin romper sus oídos de alguna forma Así que cantaré una canción Para ustedes, para que sus hermosos y suculentos oídos Oh, sí Se exciten No, 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 no Eso no era Pasa el tiempo Y los recuerdos Los voy a violar a todos ustedes ahorita ¿Qué? Según yo así iba la canción No, 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 no Así no va la canción Vale, antes de comenzar este video Tengo que confesarles una cosa Hace unos días fui a la playa Y es que mirenme como quedé toda ¡Qué mala! ¡El sol me atacó! Y terminé como con un bronceado Vean como quedé Quedé como tubalín, o sea, what the fuck Estoy en suculentos bicolor Vale, 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 yo sé que eso no tiene nada que ver con el tema Pero es que te tenía que decirlo, no podía comenzar el video si no lo decía Ahora sí, a ver, hace unos días me mandaron una nota por internet Un artículo que alguien escribió El cual el título es justamente el que tengo aquí en este video O sea, no, es que no puedo creerlo Que haya gente que lo esté escribiendo Cuando me llegó yo dije, ok, ha de ser De hace años y pues ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué le tomamos importancia? Amigos, fue escrito hace un año Como pueden darse cuenta aquí dice 5 de mayo del 2017 Hace un año, un poquito más de un año Es que no puede ser Yo creí que esto La gente todavía lo pensaba hace años Cuando esta cosa o esta onda de los otakus apenas estaba comenzando No antier, o sea, no, ¿por qué antier? En realidad no sé si la persona que escribió esto Realmente piensa esto Simplemente todo sarcasmo Quiero pensar que es sarcasmo Porque es que no, de verdad Cuando empiece a leer, me van a entender Van a entender por qué estoy así de ¿Qué carajo? Y eso que no terminé de leerla Simplemente leí el primer párrafo y dije Esto... ¿Me pica la nariz? Esto lo tienen que ver ustedes Dice, otakus La nueva enfermedad del siglo XXI No, espérate, espérate Lo voy a leer con un tono más dramático Otakus La nueva enfermedad del siglo XXI What the fuck De verdad hay gente que lo piensa todavía Estás enfermo, estás enfermo Hay gente que de verdad lo está pensando Piensa que están enfermos los otakus Eres un otaku Es que estás enfermo No te lo acerques Me vas a contagiar Ok, no tan exagerado Pero es que sí, eso parece Así que bueno, decidí hacer este video Vamos a leer todos juntos esta cosa Voy a defendernos porque, oigan Es que no puede ser No puede ser Yo, pato, vengo aquí a defender a los otakus Voten por mí Pato para presidente 2018 Bueno, también aclarando otra cosa Antes de comenzar a leer Otaku Yo sé que otaku significa ser obsesivo Es gente que le encanta el anime Y no sale de su casa Pero en Japón Y esta cosa no está escrita en Japón Por lo tanto estoy interpretando Que fue escrita en un país de habla hispana Recuerden que el término otaku en occidente Lo usan para las personas Que simplemente les gusta el anime Y no necesariamente son obsesivas Porque una obsesión, obviamente, sí es algo malo Por ejemplo, yo estoy obsesionada con este plumón Y lo huelo Para... No, porque huele así Huele como a cola What the fuck con este plumón No compren de estos plumones, amigos La nota dice así Ser otaku Una nueva enfermedad mental Punto Síndrome otaku Bueno, aquí te voy a dar una definición Más o menos de lo que es Que no... No quiero ni leerlo, de verdad Pato, no te enojes Pato, Pato, tranquilízate Pato Huele... El plumón a cola No, es que ya sé Cada vez que me enoje Mi castigo será oler este plumón Que huele a cola Anomalía en proceso de aprendizaje Entendida como la adquisición incompleta De las habilidades cognitivas Durante el desarrollo social humano Que conduce finalmente A limitaciones sustanciales En el desarrollo corriente ¿A qué se refiere tú? Vale, por lo que entiendo Más o menos Porque está algo raro escrito Se refiere básicamente A que limita el desarrollo De ciertas habilidades Más adelante entenderán bien el punto Se caracteriza por un funcionamiento Intelectual significativamente Inferior a la media Media O sea que no eres inteligente Estás por debajo del promedio Intelectual de las demás personas Eso quiere decir O sea, si tú eres otaku Debes ir mal en la escuela Debes sacar, no sé Por debajo de la media Un 8 Debes sacar un 6 Eso está diciendo aquí Es que de verdad No puede ser que piensen Que por ser otaku No eres inteligente O estás por debajo De la inteligencia promedio No, ¿por qué? Pato, Pato, por favor Cálmate No te enojes No te enojes ¡Ah! ¡Fue lo horrible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya tiré todo! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡No! ¡Sí, soy bien estúpida! Bueno, a ver Que yo sea estúpida No significa que todos los demás También lo sean ¿Yo por qué? Pues así nací ¡Ay no! Mi plumón se va a secar Lo acabo de comprar ¡Sigamos, amigos! Que tiene lugar Junto a limitaciones Asociadas en dos O más de las siguientes Áreas de habilidades Adaptativas Básicamente dice Que si tú eres otaku Vas a tener limitaciones En la comunicación Cuidado personal Vida en el hogar Habilidades sociales Habilidades académicas Funcionales Ocio y trabajo ¡Wow! Es que Es que ¡Wow! ¿Quién carajo Escribió esto? Uriel OLB Vale, Uriel OLB Tú escribiste esto De verdad Es que No, amigos No puedo seguir con esto Cuidado personal ¿Qué carajo? O sea, básicamente Te está diciendo Que si eres otaku Como mucha gente lo piensa No te bañas No usas desodorante No compras mucha ropa ¿Por qué no te sabes vestir? Pues oigan Es que nosotros sabemos economizar ¿Ustedes por qué gastan mucha agua? O sea, ¿pa' qué te bañas? Cuida tu medio ambiente Aquí pueden ver a Pato Justificando el hecho De que no se baña A ver, este plumón huele a cola Y a ver, no se baña Entonces es otaku Eres un otaku estúpido plumón Por eso hueles a cola Chicos, obviamente es mentira Si se bañan los otakus Son tratesquí Si usamos desodorante Si nos bañamos Yo he visto muchos comentarios Que dicen Es que los otakus No se bañan Huelen feo Les voy a decir algo Es más, chicos A ver Grábenme, grábenme A ver, chicos Pongan atención Después de que les dé este consejo Me lo van a agradecer Y todos van a responder esto Cuando alguien les diga Que las convenciones de anime Huelen feo Porque no se bañan los otakus Ahí les va Ahí les va Amigos Amigas Organizador de una convención de anime ¿Cómo quieren que no? ¿Holamos feo? ¿O que no olamos a judón? Si no ponen un estúpido ventilador En las convenciones de anime Amigos Si tú organizas una convención de anime Bájame el micrófono A producción Bájalo, bájalo Gracias, gracias Si tú organizas una convención de anime Escúchalo bien Pon un ventilador ¿Por qué? Es que nos asamos, amigos Nos asamos Obviamente vamos a oler feo Porque estamos sudando De que no hay ventiladores Y tenemos todo el calor Junto con muchas personas Es lógico Está zapado Te la creíste, güey Es lógico que Dentro de una convención Va a apestar ¿Por qué no? Porque que si no ponen ventiladores Pongan un ventilador Y van a ver como todo el Nuestro olor Se va a revolver Y va a ser un torbellino De olores ahí Qué hermoso Ya, ya, ya Vamos a seguir leyendo Nosotaku Una horda de fans Enloquecidos Con un solo objetivo En la mente Ver anime Más a profundidad Otaku es aquel Que por lo general Son personas con poca higiene personal O a ver Otra vez Estás repitiendo Uriel ¿Por qué Uriel? O sea Uriel, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No sabes escribir? ¿Qué te pasa Uriel? Y obsesionadas con estupideces Para niños Ahí vamos de nuevo Ahí vamos de nuevo Porque piensan Que el anime es para niños Yo ya me cansé Es que ya Voy a dejarte decirlo Porque es que ya me cansé De defender que el anime No es para niños Ya, ya Ya me cansé Me estoy quemando Me estoy quemando por dentro Me estoy quemando Aparte de que viven Encerrados en sus casas Eh, no es cierto A ver A ver ¿Y cómo vamos a la escuela? Explícamelo ¿Cómo vamos a la escuela? Sigamos con el texto ¿Cómo identificar a un otaku? Descuida su higiene personal Y dale con la higiene personal Bueno, ¿qué trae con la higiene personal esta persona? No se baña Viste ropa sucia Etcétera Deja su cabello largo Viste de lucha No sé si reír o llorar, amigos No ¿Cómo creen? Es que no ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? No Ya no puedo, amigos Es que me da más risa que enojo No, no, no Ya no puedo con esto No puedo Es que ¿Por qué dicen que vestimos de luto? ¿Por qué? Amigos Si tú quieres terminar de leer este artículo En la descripción Encontrarás el link directo Porque si no Este video va a estar muy largo Y nadie lo va a ver Oh, qué triste Puedes tener varias de estas características Pero no necesariamente eres otaku Por tener estas características Definitivamente, ¿no? Es más Puedo olerme y demostrarles a todos ustedes Que no huelo feo ¡A la madre! No, no Mentira Huele bonito Huele a rosas Hueleme 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 Oh, huele muy rico Huele muy rico Oh, sí Soy tan sexy Oh, mi axila Esto es una axila Oh, soy axila ¡Chan! ¡Bésame! ¿Por qué hago esto? Vale, amigos Acabamos de terminar de leer todo esto Realmente mi opinión es que esto es una tontería Ser otaku aquí en Occidente No es ninguna enfermedad Y si a ti te dicen todo esto Mándalos a la fregada Y no sé No les hagas caso Bueno, bueno, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Si estás de acuerdo con lo que yo digo Eres otaku y estás orgulloso Te regalame una manita su pulente arriba Y dejen un comentario en este video con el hashtag Orgullo Otaku Para que vean que estamos orgullosos de serlo Y que nos vale todo lo malo que digan sobre nosotros Porque es mentira Recuerden, amigos, que siempre mando saludos en el pizarrón mágico Y en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo, amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! Y nos vemos en el próximo video